Hola a todos y todas quienes nos están viendo, mi nombre es Indira Rodríguez Paredes, mi nombre espiritual es Kayan Lamy, yo soy abogada, penalista, especialista en derechos humanos, constitucionalismo en América Latina por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente me encuentro tomando casos de persecución política en el Perú, en el cual pues estamos en una coyuntura muy compleja de un gobierno dictatorial de Dinaboluarte, el cual pues está cometiendo delitos de lesa humanidad, asesinatos, está persiguiendo, encarcelando opositores políticos que muchos de ellos son de pueblos originarios y comunidades campesinas. Yo vengo de una familia originaria de Huancayo, de hecho mi familia es de la cultura huanca y es importante ello porque mi propósito de vida, digamos, viene a raíz de mi identidad, de mi origen, ¿no? Si bien yo accedí a una universidad privada, privilegiada, mi madre, mi abuela no, mi abuela no terminó el colegio acá en el Perú y era la realidad de muchas personas de pueblos originarios y comunidades campesinas. Entonces yo dedico mi vida a poder realizar una defensa de los derechos humanos, no solamente para, digamos, espacios conocidos, sino también temas invisibilizados, como por ejemplo pues es temas como género, el tema de pueblos originarios, comunidades campesinas, la lucha contra las mineras acá en el Perú, así como también pues todo tipo de opresión, incluso política, ¿no? Entonces mi enfoque va súper interdisciplinario, yo también soy investigadora en temas de memoria y justicia transicional, porque creo en una sociedad en paz, pero con justicia, ¿no? No creo que exista, que pueda existir una situación de sanación de las heridas, si no hay derecho a la verdad, a la memoria, a la reconciliación, a la reparación y a las garantías de no repetición. Entonces más o menos va por ahí mi vida, además que también, bueno, ya para terminar fui representante estudiantil en la Universidad Católica y tuve muchos años de temas políticos estudiantiles, pero después ahora ya más adulta me dedico a temas, a estos temas, ¿no? Desde mi carrera. Sí, Huancayo está dentro de la región junín. De hecho, tiene una identidad milenaria muy potente porque nos enseñan desde muy chiquitos y chiquitas, porque realmente a las mujeres nos tratan también con mucha fortaleza. Muchos dicen que es como una crianza de los espartanos, ¿sabes? O sea, realmente nos enseñan a ser muy resilientes con la vida y nos enseñan a que aun cuando haya situaciones espirituales de dolor, tenemos que convertirlo en fuerza. Entonces por eso, por ejemplo, es muy sorprendente para las personas que me conocen, que digan, o sea, piensan que soy muy madura para mi edad y también por todas las vivencias dolorosas que he tenido, que tienen que ver también con las opresiones políticas, ciudadanas, a mi misma raíz, es decir, a mis mismos pueblos originarios. Yo me repongo, y no solamente yo, sino también de manera colectiva. Eso como una cuestión más de personalidad. Por otro lado, ¿cómo es el territorio? El territorio es hermoso, el territorio es cultural, hay mucha naturaleza. Tú puedes entrar a Huancayo y hay, digamos, las ruinas, ¿no? Todos los espacios como espirituales, ¿no? Por ejemplo, están las cerámicas, están también las construcciones. Mucho se conoce a Perú con la cultura inca, pero no necesariamente es así. O sea, es la cultura huanca, hay muchas culturas, ¿no? Y una de ellas es la cultura huanca, que en realidad, a diferencia de lo que se dice en la hegemonía de que luchó contra los incas, en realidad no fue así, sino que lucharon juntos contra los españoles, ¿no? Entonces, contra la invasión. Entonces, sí, yo creo que es importante como dividir. Había algunos que sí, ¿no? Lucharon contra los ingas, pero otros no. Entonces, nosotros tenemos mucha hermandad con la cultura inca, porque obviamente somos hermanos de diferentes regiones. Y por otro lado, también, eso sí es importante también decirlo, que justo nos enseñan a poder como darnos mucha como recompensa, ¿sabes? O sea, por ejemplo, hay una fiesta, una festividad huanca que se llama Santiago. Entonces, este Santiago es el Taita Shanti, digamos, que viene, claro, viene, se piensa que viene después de la invasión, pero viene desde antes. Y es que todos los agostos siempre es el año nuevo andino. No es en diciembre, ¿no? Entonces, en este año nuevo andino, uno tiene que sentarse con la familia, poder agradecer por todo el año, qué es lo que hemos hecho, qué le hemos dado a nuestras vaquitas, a nuestras ovejitas, a nuestros apus, a nuestras montañas, a nuestros ríos. Entonces, digamos que eso es importante porque te permite como evaluar todo lo que has hecho, darle también una calidad de tiempo a tu familia, a tus amigos y compartir en abundancia, en abundancia de bebidas, de la chicha de jor en ese momento, ahora también ya toman cerveza, ¿no? Pero, por ejemplo, comida, toda la pachamanca, el cuichatado, este, la sopa verde, o sea, son varias. Entonces, digamos que ese equilibrio es, ¿no? Te enseñan a trabajar muy duro y a ser una persona herramienta de cambio en tu sociedad, pero también te enseñan a ser la persona más feliz del mundo. Es decir, tienes que ser feliz. Y es verdad, de manera psicológica, y ya que averigües también, te voy a pasar también eso y también a las personas que nos escuchan, que somos la región más feliz, que la felicidad a nivel de Perú, el porcentaje mayor de personas felices está en Huancayo. Los derechos humanos dentro de nuestra comunidad y en general en el Perú ahorita están siendo muy violadas porque estamos en un gobierno dictatorial de la señora Dina Boluarte, que de hecho ella entra al gobierno después de que se vaca de manera expresa al presidente Pedro Castillo. Es decir, que la narrativa actual de la derecha peruana, ¿no? De los espacios de élite de poder acá en el Perú es que ha habido un golpe de parte de él, pero no fue así. De hecho, a él lo vienen, a él y a todos los pueblos originarios y comunidades campesinas, o sea, siempre tenemos que hablar como de todo, vienen intentando anular todos los derechos desde la segunda vuelta e incluso venimos de 30 años de neoliberalismo, venimos de muchos años de opresiones históricas, políticas y por todo, e intentar decolonizarnos, ¿no? Pero en todo el transcurso ya lo que actualmente, porque estamos como estamos, es que pues los derechos han sido mellados uno tras otro tras otro y eso ha generado que actualmente, desde que, desde que vacan expresamente al presidente, se genera un estallido social. Entonces, en este estallido social es que pueblos originarios, comunidades campesinas, regiones, venían todas a Lima para poder protestar en buses y demás. Se ha violado derechos como la libertad de expresión, libertad de pensamiento, libertad de reunión, libertad de participación política, tu libre derecho a la protesta, también tu libre derecho a la insurgencia, también, ¿no? Cuando uno tiene, o sea, si bien no hay armas, es decir, no hay temas armados de parte de la población, el derecho a la insurgencia es decir que tú no estás de acuerdo a un gobierno de facto, ¿no? Y el artículo 47 de la Constitución eso lo señala, ¿no? Entonces, sí, es importante tener en cuenta ello. Ahorita se están violando todos los derechos e incluso, evidentemente, la vida, la integridad, la dignidad, porque ahorita tenemos más de 77 hermanos y hermanas asesinadas por este gobierno, por las Fuerzas Armadas y la policía. Tenemos cientos de heridos, cientos hasta miles de heridos, detenidos y perseguidos políticos, así como presos políticos, ¿no? El cual hasta ahora siguen en las cárceles por disentir del sistema. Los desafíos actualmente es poder volver a una sociedad en paz, porque ahorita estamos en, dentro de un conflicto. De hecho, hoy día va a haber una gran marcha nacional en Perú también, ¿no? Entonces, estamos en un conflicto, pero aún seguimos luchando contra las narrativas del gobierno, porque el gobierno señala de manera racista, de manera clasista y discriminatoria, que todas las personas que protestan son terroristas. Entonces, tenemos esa narrativa y justamente estamos intentando, desde los espacios de derechos humanos, poder, digamos, ser una pared para que no dañen a los pueblos originarios y comunidades campesinas, que al final todo tiene que ver con ese origen en este estallido. O sea, realmente, derechos como la comida, como el agua, como la salud, como la educación, son derechos básicos, pero eso no es lo que se tiene acá en el Perú. De hecho, las regiones que se han levantado en protesta son las regiones más golpeadas a nivel sistémico y estructural. Entonces, por eso es importante comprender en línea y en miras y en lentes de, o sea, interseccionales, como todo lo que es pueblos originarios y comunidades campesinas, como la base fundamental del estallido social. No se puede responder lo que está ocurriendo acá en el Perú si no comprendemos que esto es estructural. ¿Por qué? Porque evidentemente también veían al presidente Pedro Castillo como un igual, como un campesino como ellos. Entonces, sí es importante ello. Y nosotros que venimos, somos hijos y nietos de pueblos originarios, lo comprendemos. Porque nosotros lo único que hemos hecho es acceder a una educación privada, pero nosotros trabajamos con nuestra identidad. Nosotros seguimos siendo sangre originaria, nosotros seguimos teniendo el suma causa y el buen vivir. O sea, todo, ¿no? Toda nuestra cultura milenaria y nuestra formación. Por eso es que nos duele mucho que a nuestros hermanos mismos nos y a nuestras propias raíces las estén masacrando. Entonces, actualmente es eso, ¿no? Actualmente estamos en plena situación de conflicto en la cual hay violencia estatal y terrorismo de Estado también que, pues, persigue, criminaliza incluso a los mismos abogados. Yo también he sido perseguida aquí y es importante denunciarlo porque eso también implica que si te das cuenta, ya chocan con nosotros como abogados, pero también más todavía con quienes están desprotegidos como los pueblos originarios y las comunidades campesinas, ¿no? Ha sido un proceso. Creo que somos muchas personas que estamos dando el cuerpo, el corazón y la mente en contra de este gobierno dictatorial, pero ya venimos trabajando desde hace tiempo. Como te comentaba, yo vengo de una formación como de dirigencia estudiantil en la universidad. De hecho, yo era secretaria de cultura dentro de mi universidad. Entonces, siempre le he dado como un espacio muy cultural e identitario de nuestra cultura milenaria. Además, porque fui formada, como te digo, así. Entonces, le daba eso a mi universidad. Posteriormente ya me enfoqué mucho en todo lo que es el activismo feminista, interseccional, trabajando con las madres y mujeres de las comunidades campesinas y también en contra de la violencia de todo tipo, ¿no? Pero en el transcurso también cuando uno madura, no solamente jurídicamente, políticamente, personalmente, entiendes que no solamente la lucha es de género, sino es de clase social y es la desigualdad social como transversal de todo. Entonces, ahí es cuando yo ya entro mucho más a todo lo que es el estudio de poder, el estudio de la aplicación y todo, de todo lo que venimos arrastrando desde hace años. Y mi postura dentro de mi tesis es que estamos arrastrando situaciones que no sanamos del conflicto armado interno del Perú. O sea, desde los ochenta hasta los dos mil hubo acá un conflicto armado interno entre grupos subversivos y el Estado peruano con las fuerzas armadas, la policía y la marina de guerra, pero esa situación no ha sanado y hasta ahora seguimos teniendo padres, madres, hijos que quieren buscar a sus desaparecidos, a las personas que han sido masacradas en las cárceles, han sido detenidas, es decir, o sea, realmente por un lado, ¿no? Entonces, hay aún dolor entre las víctimas del Estado y las víctimas de los grupos subversivos y ambos cometieron actos de terror en algún punto, ¿no? como método de combate prohibido. Entonces, eso es ahora mi enfoque. Por eso es que entre mucho la criminalización de la protesta, además que también han perseguido a mi familia, entonces, digamos que siento que ese es mi propósito y como acá es un terreno infértil en el que hay mucho miedo de hablar de terruqueo como fenómeno social, es decir, el terruqueo es este fenómeno que dice a todos terroristas, que abre proceso a todo el mundo y además que, obviamente, irte a luchar contra la criminalización de la protesta, contra el terruqueo, contra la persecución política hace que tú choques contra la dirección contra el terrorismo, contra el Estado, contra el Ministerio del Interior, contra la policía. Entonces, es muy peligroso. Por eso es que somos muy pocos abogados que estamos tomando esto y menos mujeres. O sea, yo soy la más joven de mis dos equipos de trabajo de persecución política, ¿no? Es complejo, es difícil, pero ya, digamos, eso ha hecho que tenga una visibilidad mayor en el espacio político-jurídico y pueda, pues, ser una referente, ¿no? Yo vengo de una familia que ha estado bastante presente en las luchas de pueblos originarios, comunidades campesinas y, en general, de luchas populares. La primera situación de persecución no solamente la viví yo, sino la vivió mi mamá. Mi mamá está procesada actualmente injustamente por el delito de terrorismo, te contaré. Está procesada en el operativo Olimpo y ya yo te diré, te pasaré también la información de eso. Eso fue en el 2020. De hecho, yo a la par, pues, fui dirigente estudiantil, digamos, ¿no? Pero ella era gestora cultural, ella trabajaba con personas, con músicos, ¿no? De protesta, ¿sabes? Entonces, acá mucho hay eso de poder darle la música a un contenido político-social, ¿no? Y esa situación, además de su participación política, o intento de participación política, lo que hace es generar una amenaza al mismo Estado, ¿no? O sea, realmente ellos se sintieron amenazados por este tipo de personas que, en realidad, ya desde hace tiempo, como que buscan situaciones de cambio estructural. Pero ahí viene otra situación más, que ya venimos otra generación, ¿no es cierto?, que también lideramos esa situación. Entonces, ya es como una persecución generacional. Por un lado, entraron a mi casa, entraron con toda la, digamos, este, con toda la violencia, ¿no? La policía, para querer detenerla. En el 2020, no la pudieron detener porque ella estaba en otro lugar, no estaba en mi casa. Esa situación fue muy mediática en el Perú, pero la narrativa que decía la policía era que todos eran terroristas, y a mí me generó traumas psicológicos. Y posteriormente yo lo sané con terapia y fue desde el 2020 que más fuerza le di a esta lucha contra la persecución política y la criminalización y la protesta de todas las personas. Y es cuando ya, de manera visible, me hago más visible. Y ahí es cuando ya la persecución viene a mí, ¿no? Entonces, pues, he tenido reglaje. Hay momentos en los cuales no estoy en mi casa, si no estoy en casa de otras amigas, o incluso ya mudarme, ¿no? Entonces, si es complejo, he tenido que poner cámaras también afuera de mi casa. O sea, sí, ha sido muy duro porque sé que eso es constante, pero a la vez, también en resiliencia sé que es parte, porque ellos no van a querer irse del gobierno actualmente, y tampoco van a querer respetar todos los derechos de los pueblos originarios. A mí me están persiguiendo, pero hay otros defensores de derechos humanos que han sido asesinados en las regiones. Yo tengo el privilegio de vivir en Lima, pero los demás no, y los han desaparecido y también detenido y asesinado, ¿no? Sí, eso ha pasado. Justo lo anterior que tú me dices, yo antes les contaré también a quienes nos escuchan, yo no podía expresarlo en palabras, porque obviamente de manera interna es una sanación, ¿no? No es que sea fácil, pero cada uno encuentra su propia sanación colectiva, individual, de lo que te pasa en la violencia estatal. Hay personas que lo sanan yendo a la iglesia, otras personas que se acercan más a espacios culturales como es la Pachamama, ¿no? Este, lo aspecto más nuestras raíces. Hay otras personas que lo sanan en terapia. Yo lo he sanado en todo eso, pero a la vez también en mi participación jurídica, activista, política, ¿no? Entonces yo siento que cada vez que avanzo, cada vez que avanzamos en colectivo, porque eso es un avance colectivo sano, ¿no? Porque creo que destruyendo la violencia se construye un poco paz con justicia. Entonces eso, ¿no? Y por eso en el transcurso yo fundé la Coordinadora contra el Terruqueo. Esta Coordinadora contra el Terruqueo lucha contra la violencia estatal y evidencia el terruqueo como un fenómeno social grave para la violación de los derechos humanos. Porque acá en el Perú no se entendía de esa manera. Lo veían de manera muy, muy superficial y es importante que se pueda estructurar ello, ¿no? Que en realidad hemos fundado Activistas Valientes, ¿no? Y ya tenemos dos años de fundado y justamente el día 27 de febrero del 2023, después de largo trabajo, de larga lucha, dolores y demás, pude presentar la denuncia internacional sobre el terruqueo y persecución política ante las Naciones Unidas. Entonces sí, esa situación ha hecho que me dé esperanza porque de inmediato nada más las Naciones Unidas lo que hizo es que al otro día de reunir, o sea, reunir 13 defensores de los derechos humanos de todo el Perú, fuimos a representar en Perú para poder denunciar esta situación. Es que lo que tenemos es que ya las Naciones Unidas se han pedido cuenta sobre la persecución política y sobre el terruqueo al Perú. Entonces fui la única persona que denunció esa situación como eje y les interesó y les alarmó tanto a los expertos independientes de las Naciones Unidas que en verdad me parece muy positivo ello y es el mayor logro actualmente que hemos tenido, además de la incidencia que tenemos acá en el Perú. Entonces ha sido una lucha muy grande, pero ahorita estamos teniendo un poco de los frutos colectivos que es que las personas realmente encuentren al terruqueo como un problema que básicamente se empieza por ahí. No vamos a poder solucionar las situaciones si no admites que hay un problema, que admites que hay un dolor, que admites que hay un pendiente del conflicto armado interno, o sea, la gente acá no habla de eso. Es un tabú hablar de eso y si tú quieres hablar de eso, también te dicen, te terruquean, es decir, te dicen, debe ser subversiva, debe ser terruca, terrorista, y eso no debe pasar porque realmente uno tiene que hablar de lo que ocurrió en el conflicto y sobre los matices dentro del conflicto. Y ahora, eso nos va a permitir hablar ahora sobre el conflicto actual, o sea, sobre la violencia actual. Porque sentimos, y ese es mi análisis, sentimos de que, ¿qué pasa? Que hay como una, como una, este, o sea, digamos, tenemos una herida que no se sana y después viene otra herida que estamos en eso, o sea, no termina de sanar porque abres nuevas. Entonces, eso es muy preocupante para una nación, pero también tenemos que verlo de manera espiritual y humana. Y por eso, eso es lo que a mí me da mi formación espiritual y mi identidad cultural, que tengo un plus además del tema jurídico, sino tengo un tema humano, más espiritual, que es algo que me ha enseñado mis raíces. Mira, la tasa de mayores activistas somos de regiones, de hecho. O sea, es importante decir eso, porque lo que pasa es que el hartazgo y la indignación parte justamente de las desigualdades estructurales. Entonces, sí es importante como evidenciar eso, y es una lógica muy fácil de comprender, porque realmente pues las élites académicas no entran a activismo para nada, más bien por el contrario generan estos discursos de seguir con el modelo económico, que siga todo así, porque para ellos está bien, porque obviamente tienen sus privilegios, pero obviamente nosotros no, ¿no? Nosotros queremos mayores derechos culturales, queremos que nuestras lenguas originarias sean reconocidas, que haya una laicicidad en nuestro país. O sea, nosotros seguimos viviendo oprimidos por una religión católica que yo respeto, de hecho, respeto mucho el espacio cristiano. De hecho, también yo creo en Dios, o sea, yo creo en Dios, pero creo que también, o sea, mis raíces son pachamamistas, originarias de las comunidades campesinas, pero yo creo que es importante que este país sea un estado laico de verdad y que ese presupuesto que se le da de millones de soles a la iglesia pueda ser repartido a las personas de extrema pobreza, ¿no? Por ejemplo. Por otro lado, también tenemos pendientes como el tema de la educación. Si bien en España tiene una educación pública de calidad en algunos espacios, acá en el Perú no tenemos. Y acá luchamos para tenerla. Allá en Europa luchan para conservarla. El año pasado pude estar en una ponencia que me invitaron en Grecia y en Italia, en ambas, para poder hablar de violencia estatal. Y realmente ahí me di cuenta cómo es que nosotros luchamos por conseguir derechos de ustedes, por conservarla. Y es una situación también muy dolorosa conservar situaciones y derechos que han tenido tus antepasados. Entonces, es complejo. Derechos como el básico de educación de agua, de salud, que los ríos no se contaminen, que realmente pues dentro de los pueblos originarios ha habido muchas muertes por contaminación minera en el río, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los niños, las madres, tienen el único agua que es su lago y ese lago está totalmente contaminado y es un ecocidio lo que pasa, ¿no? O sea, ese ecocidio lo que hace es generar una pluriofensividad de derechos, evidentemente pasando por la vida, por la integridad y por la dignidad de las personas. Y lo que hace es eso, ¿no? Por eso nosotros también luchamos por la tipificación del delito de ecocidio dentro de la Corte Penal Internacional, porque eso se tiene que hacer para que los estados tengan responsabilidad penal, ¿no? Y que realmente no haya una impunidad de todas las mineras que contaminan acá en Latinoamérica, porque nosotros somos como una fuente de riqueza y seguimos teniendo una fuente de riqueza para los extranjeros y seguimos teniendo la colonialidad de los extranjeros. Entonces, nosotros luchamos por eso, no porque en realidad luchemos en contra de estas situaciones desde nuestro lado originario. Dentro de Huancayo hay muchos activistas referentes también, justamente por la misma crianza de espíritu que tenemos y es importante ligarlo siempre con eso, porque si no tenemos esa identidad y esa fuerza para poder realmente luchar por tu comunidad, por tu pueblo, por tu país, no se entiende la fuerza que uno le pone. Entonces, pero tenemos que continuar y siempre es en colectivo, porque al final de cuentas la lucha no la hace una persona, sino la hacen todos, ¿no? He podido trabajar con mujeres y niñas, bueno, niñas, niñas y adolescentes, y mujeres en general, tanto adultas mayores como mujeres, dentro de CONACAMI, que es la confederación que lucha, en síntesis, es la confederación de comunidades campesinas que lucha contra todo lo que producen las mineras, desde contaminación hasta también violencias internas, como por ejemplo violencias de género, en las cuales también ha habido violaciones sexuales, acoso de los mismos patrones de las mineras hacia las comunidades campesinas. Entonces eso sí es importante como evidenciarlo, ¿por qué? Porque eso pasa, ¿no? Y esos son temas invisibilizados. Entonces a la interna también no solamente es luchar con las mujeres para una violencia de género, sino también estructural. Entonces en ambas cosas, he dado asesorías en los colegios, he podido asumir también patrocinio de ellos, de ellas, ¿no? De las niñas, hacer como una educación pedagógica de género, de perspectiva de género, y también mi tesis, bueno, te cuento que es de violencia sexual dentro del conflicto armado interno. Entonces es importante eso, ¿por qué? Porque es un tema muy invisibilizado también, que justamente afectó mucho a los pueblos originarios y comunidades campesinas que en ese tiempo eran perseguidas. ¿Por qué? Porque el 83% de mujeres que estuvieron detenidas en el conflicto armado interno fueron violadas por los militares. Y eso lo dice nuestra Comisión de la Verdad y Reconciliación, por ejemplo, ¿no? Entonces he trabajado en ambas cosas, ¿no? Netamente por los originarios comunidades campesinas en la Confederación Conacami, y por otro lado, ya en espacios en los cuales he podido conocer a víctimas de violación sexual que no querían denunciar, pero ahí es un tema muy humano que uno tiene que tener mucho cuidado en poder entrar a ambos espacios. ¿Por qué? Porque también es importante decir esto, las ONGs acá en el Perú no tienen una posición firme contra la persecución política y más bien, por el contrario, generan los discursos, no todos, sino la mayoría, generan discursos enroqueadores y estigmatizantes también. Entonces yo creo que sí importa mucho esto porque le falta un enfoque transicional en nuestro país. En realidad sí, yo creo que se tiene que evidenciar ese tema para poder, no para poder criticar por criticar, sino para criticar y decirles, compañeros, colegas, hay más que hacer, ¿no? Entonces eso, eso yo he podido trabajar con ellas y la verdad es que ha sido una experiencia muy hermosa y ahora trabajo con familiares de perseguidos políticos, ¿no? Actualmente yo me encuentro asumiendo el caso del presidente Castillo como parte del equipo legal y también me encuentro defendiendo a una perseguida presa política, Estefania Lanya, que ella es dirigente de una de las regiones, que de hecho es muy joven ella también y que ahorita está detenida en Santa Mónica, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, sí es importante como evidenciarlo para que yo también se pueda entender cómo hemos llegado hasta este punto, ¿no? Gracias. 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 Gracias.